Una mujer allegada al joven acusado de matar a 17 personas en una escuela secundaria de Florida llamó al FBI para advertirles que el adolescente tenía una creciente colección de armas de fuego y un temperamento tan volátil que le preocupaba que entrara a una escuela y simplemente comenzara a disparar. El viernes, la agencia de información de Associated Press obtuvo la transcripción de la advertencia que el teléfono de denuncias del FBI recibió el 5 de enero. El buro reconoció que no investigó la pista sobre Nicolás Cruz, de 19 años, pero la transcripción muestra por completo la seriedad de las preocupaciones de la mujer. «Se que él va a explotar», comentó la mujer al operador del centro de llamadas. El FBI informó al personal del Congreso el viernes sobre su inacción en cuanto a la inquietante pista, así como el por qué no profundizó sobre un comentario publicado en septiembre de 2017 en YouTube por el usuario, Nicolás Cruz, que decía «Voy a ser un atacante armado profesional en escuelas». El FBI vinculó la llamada realizada en enero al reporte sobre el comentario en YouTube, pero un especialista de la agencia y un supervisor del centro de llamadas no tomaron medidas al respecto, señaló el viernes la oficina de Chuck Grassley, el presidente de la Comisión Judicial del Senado. La empresa Google, quien es propietario de YouTube, también informó al personal del Congreso. «Las pistas forman parte de una serie de lo que ahora las autoridades describen como las advertencias más claras que se pasaron por alto sobre que Cruz, quien tenía un historial de comportamiento errático, representaba una amenaza seria». El FBI rechazó comentar al respecto de la transcripción de la llamada, la cual fue reportada por primera vez por el periódico The Wall Street Journal. Durante la llamada telefónica, la cual duró más de 13 minutos, la mujer describió que el adolescente era propenso a la ira y que tenía una capacidad mental de un niño de 12 a 14 años que se había deteriorado luego de la muerte de su madre el año pasado. Señaló al FBI las cuentas en Instagram donde Cruz había publicado fotografías de animales descuartizados, de fusiles y de municiones que aparentemente había comprado con el dinero del seguro de vida de su madre. «Es alarmante ver esas imágenes y saber de lo que es capaz de hacer y de lo que podría suceder. Ha sido expulsado de todas esas escuelas porque podría tomar una silla y simplemente aventarla contra alguien, una maestra o un compañero, porque no le gustaba la forma en la que hablaban de él», dijo la mujer. La mujer dijo que había llamado a la policía local de Parclal luego de que Cruz comenzó a publicar en Internet que quería suicidarse. Luego, señaló, la amenaza cambió a «Quiero matar gente». Agregó que el adolescente había matado a animales y que había apuntado a su madre con un fusil. «Sólo quiero que lo sepan y que pueda decirlo antes de que algo suceda». «Y en verdad creo que algo va a suceder», señaló la mujer, con información de APMAP.